Vamos con los detalles de algo que puede ser grandioso para Leo Messi. La pulga aún conserva la oportunidad de participar en el Mundial de Clubes 2025 con el Enter Miami. Para asegurar su lugar en este prestigioso torneo, el equipo liderado por David Packham deberá alzarse con el trofeo de la Copa de Campeones de la CONCACAF, más conocida como CONCACAMPIONS. Actualmente, Messi se encuentra en la etapa de octavos de final, aguardando con ansias el partido de vuelta de esta eliminatoria. Su próximo oponente es el Nashville, otro equipo de la MLS, con quien empataron 2-2 en el primer encuentro. Antes de pensar en el Mundial de Clubes, el Enter Miami debe superar la ronda de cuartos de final, en la que se enfrentará a un oponente que hasta el momento ha demostrado igualdad en fuerzas. Posteriormente, podrían encontrarse en el camino con poderosos clubes mexicanos como Monterrey o América. Solo 4 cupos están reservados para los equipos de la CONCACAF en este campeonato. Estos lugares son otorgados a los últimos 4 campeones de la CONCACAMPIONS. Actualmente, León, México, Seattle Sounders, Estados Unidos, y Monterrey, México, ya cuentan con su boleto asegurado. Queda un lugar disponible y para obtenerlo, Messi y su equipo deben recorrer un arduo camino. Uno de los compañeros de Messi en el Enter Miami, David Ruiz, compartió detalles sobre el estado físico actual del astro argentino. Según Ruiz, Messi recibió un fuerte golpe, pero el capitán del Enter Miami no sufre ninguna lesión grave. Ruiz comentó, fue un golpe duro, pero Messi está bien. Actualmente se está recuperando y estamos aliviados de que no haya sufrido daños mayores. Además, agregó, es crucial marcar goles como visitante. Ahora que volvemos a casa, tenemos la confianza necesaria para superar el partido. Pero David Ruiz no solo habló sobre Messi, también destacó el desempeño de Luis Suárez. En el último partido de la MLS contra Orlando Seri, Suárez brilló con dos goles y dos asistencias en la contundente victoria de su equipo como visitante. Su gol agónico en el tiempo añadido aumenta aún más el optimismo de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la CONCHA Champions. Muchos de los compañeros más jóvenes de Suárez son grandes admiradores de su carrera. David Ruiz, quien tuvo un papel fundamental en el empate 2 a 2, elogió al delantero, sabemos que no le llaman, el pistolero, por nada. El centrocampista hondureño tiene la oportunidad de entrenar diariamente con leyendas como Messi y Suárez, y puede describir con precisión la experiencia, siempre están presentes. Cada oportunidad que tienen, se convierte en gol, afirmó el prometedor futbolista. Tenemos última hora importante de Leo Messi que ha anunciado su entrenador en las garzas. El técnico argentino Gerardo, Tata, Martino, al mando del Inter Miami, expresó hoy que el empate 2 a 2 alcanzado por su equipo en su visita a Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF coloca a sus jugadores en una posición ventajosa de cara, al próximo enfrentamiento. Comentó lo siguiente, en ambos inicios del partido, tanto en el primer como en el segundo tiempo, pusimos en riesgo el resultado. Podríamos haber perdido el partido. Destacó que en Los Ángeles y esta noche, el equipo logró obtener el resultado en los últimos minutos, comentó Martino durante la conferencia de prensa posterior al juego. A pesar de que Nashville estuvo en ventaja por 2 a 0, los goles de Lionel Messi y Luis Suárez permitieron al Inter Miami rescatar un valioso empate. Esto nos deja en una posición favorable para el próximo partido, los segundos 90 minutos, que serán igual de exigentes que los de esta noche, afirmó Martino. El entrenador argentino elogió la calma de su equipo incluso cuando estuvieron por debajo en el marcador y destacó su juego organizado. En términos de control del juego, mantuvimos una buena consistencia. Es posible que en ciertos momentos hayamos tenido que retroceder, pero fueron situaciones aisladas, analizó. Martino también informó que Messi, quien recibió un golpe en la pierna izquierda, no sufrió lesiones graves y se encuentra en buen estado. Leo terminó el partido bien, aunque cansado y con fatiga muscular, lo cual es comprensible, pero está en buenas condiciones, aseguró. Con respecto al rendimiento goleador, Lionel Messi del Inter de Miami se aproxima a Cristiano Ronaldo. El astuto delantero portugués, quien actualmente compite en Arabia Saudita, ha marcado un total impresionante de 877 goles en 1.209 partidos a lo largo de su trayectoria profesional de 21 años. El más reciente gol que añadió a su amplio historial fue durante el encuentro contra Al Zabab, en el marco de la Saudi Pro League, donde su equipo triunfó por 3-2. En esta temporada, CR7 ha demostrado un desempeño excepcional, acumula 28 goles y 11 asistencias en 31 apariciones, 22 en la Liga, 5 en la Champions de Asia y 1 en la Leagues Cup. A pesar de la continuada eficacia goleadora de Ronaldo, Messi no se queda atrás en esta nueva temporada de la Major League Soccer. Comenzó con un doblete en la victoria por 5-0 del Inter Miami sobre Orlando City. Y gracias a su gol frente a Nashville en el debut de la CONCACAMPIONS, Leo ha marcado 825 goles en 1.051 partidos, incluyendo Barcelona, PSG, Inter y Selección Argentina. Esto indica que, aunque Cristiano le aventaje con 52 goles de diferencia, Messi ha disputado casi 150 partidos menos, lo que refleja su impresionante eficacia goleadora a lo largo de su carrera. Atentos a lo que sucedió con Leo Messi en el debut de su equipo en la CONCACAF Champions. No fue lo único, pero por una parte, el Inter Miami logró asegurar un empate valioso frente al Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Bajo la dirección de Tata Martino, los jugadores remontaron un marcador desfavorable de 2-0, gracias a la habilidad individual de su plantilla, dando un paso crucial hacia la vuelta. Cuando las cosas parecían más sombrías para el equipo rosa, Lionel Messi surgió con un gol espectacular que revitalizó a sus compañeros. Él, 10, recibió un pase magistral de Luis Suárez en la frontal del área, y con maestría colocó el balón en la esquina lejana, dejando sin opciones al portero Willis. Un gol que evocó los mejores momentos del pasado y que demostró la determinación de Messi, quien luchó en un partido lleno de enfrentamientos contra los jugadores del Nashville. Poco después del gol de Messi y antes del empate definitivo de Luis Suárez, quien marcó de cabeza en el minuto 95 tras un centro preciso de Sergio Busquets desde el costado derecho del área, Messi sufrió un susto al quedar tendido tras un choque fortuito con McNaughton. El defensa del Nashville intentó despejar el balón en el lateral del área, pero Messi se interpuso en su camino para bloquear su disparo. En el momento del impacto, el defensor golpeó la pierna del argentino con fuerza, doblándole el tobillo por completo. Afortunadamente, Messi recibió atención médica inmediata y evitó una lesión grave. Este incidente solo fue un susto para el equipo, que ahora se enfrentará a su afición en el partido de vuelta la próxima semana. Otros equipos como Herediano, Columbus Crew, América y Rayados de Monterrey, han tomado ventaja en sus respectivas eliminatorias, mientras que otros encuentros como Philadelphia Union vs. Pachuca y Orlando City vs. Tigres terminaron en empate y se decidirán en el juego de vuelta. Ahora, ¿qué es exactamente la CONCACAF Champions Cup o la CONCACAF Liga de Campeones? Es la principal competición entre clubes de la Conferencia Americana de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe. Iniciada en 1962 como la Copa de Campeones, se juega siempre durante el segundo semestre del año. Desde entonces, la CONCACAF estableció su propia liga con equipos de Centroamérica y el Caribe, donde el campeón se clasifica directamente para la Liga de Campeones. Desde 2019, la normativa cambió y los seis primeros equipos de la Liga también se clasifican. Esto ha llevado a una expansión de la competición de 16 a 27 equipos, agregando una ronda eliminatoria adicional. Se trata de un formato de eliminación directa y el ganador se clasifica para el próximo Mundial de Clubes. El campeón y subcampeón también tienen la oportunidad de competir en otro torneo, la Copa Americana, donde se enfrentan a los finalistas de la Copa Libertadores. El Club América de México es el equipo con más títulos de la CONCACAF Champions Cup, con siete trofeos en suave. ¿Quiénes participan en esta competición? Los seis mejores equipos de la Liga CONCACAF, el campeón de clubes CFU, el campeón de Canadá, cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos americanos. Hasta el 2023, el formato constaba de 16 equipos, pero en el 2024, la CONCACAF ha ampliado la competición a 27 equipos. ¿Cuáles son los cambios? Inicialmente se consideró expandir la competición a 50 clubes, pero esto resultó infracticable, por lo que se decidió aumentar a 27 equipos. Los equipos se clasifican a través de sus respectivas ligas, copas y competiciones regionales que se disputan cada agosto. Seis equipos mexicanos y seis estadounidenses, seis de la Copa Centroamericana de CONCACAF y tres de la Copa Caribeña de CONCACAF. Además, tres equipos canadienses y los tres mejores de la Leagues Cup. Por tanto, el Inter de Miami de Leo Messi está participando en la CONCACAF Liga de Campeones, tras ganar la Leagues Cup la temporada pasada frente al Nashville en una emocionante tanda de penales, equipo contra el cual debutaron en el partido mencionado anteriormente.